La disciplina y el amor a este deporte. La verdad, yo siento que sí puedes alcanzar tus sueños. Yo nunca me imaginé que en mi corta edad, porque me considero muy joven para este deporte, pues 25 años, 24, haber alcanzado mi carnet profesional y ya irme a un evento ya profesional, internacional, siento que fue un gran sueño para mí que nunca pensé alcanzar en poco tiempo. Entonces yo les impulso igual a que nunca es tarde. Tengo igual personalizados que les llaman mucho la atención. Me preguntan, oye, Bani, ¿por qué se pintan? ¿Por qué tienen que posar así? Entonces yo veo la intención, la motivación de ellas de que me ven a mí y quisieran probar de eso. Y personas ya grandes, yo les digo, no importa que seas ya grande, o sea, hay personas que hay en categoría de bikini máster que compiten, porque es muy bonita esa experiencia.